Tiro libre que todavía no hace efectivo el futbolista Cristian Tizón, la única peligrosa que tuvo el equipo de Villa Española fue en un córner y una jugada peligrosa que tuvo el bigote, puede acá tener la revancha al número 8 capitán que tiene el equipo de Villa Española va a venir la pelota al área impulsada por el futbolista Tizón, espera por allá en el área el bigote López también está el futbolista Olivera viene en corto, le pegó Allende, fallido remate y ahora el contragolpe se viene el flaco Fernández, se viene como una tromba por el otro lado Diogo de Oliveira la pelota controlada por Dible viene para Oliveira, ahí se viene Diogo, mano a mano con Silva ahí va Diogo, lo pasó, lo dejó por el camino, el remate larga, gol, golazo, gol, gol gol de plaza Diogo de Oliveira, un contraataque letal quedó mal parado el equipo de Villa Española y lo aprovechó a pura zamba, festeja Diogo de Oliveira ahora, ahora gana plaza 2 a 0 Golazo de autojuntas, sabemos de juntas y en el querer ir a buscar de plaza Colonia tras recibir el primer gol, mejor dicho de Villa Española, que era el que estaba obligado a ir a buscar, lo agarró mal parado al equipo hispano, el equipo del oeste del país, plaza Colonia que como una tromba tuvo a Diogo de Oliveira pero además el sector izquierdo que podía generar la posibilidad de seguir haciéndola individual por ahí la pelota que venía peleándola, abrieron al sector derecho Diego de Oliveira con una potencia envidiable, con una corrida memorable plaza madrugó tempranito a Villa Española porque ya en 12 le gana 2 a 0 Tiro libre que todavía no hace efectivo el futbolista Cristian Tizón la única peligrosa que tuvo el equipo de Villa Española fue en un córner y una jugada peligrosa que tuvo el bigote puede acá tener la revancha, el número 8 capitán que tiene el equipo de Villa Española va a venir la pelota al área impulsada por el futbolista Tizón espera por allá en el área el bigote López, también está el futbolista Oliveira viene en corto, le pegó Allende, fallido remate y ahora el contragolpe se viene el flaco Fernández, se viene como una tromba por el otro lado Diogo de Oliveira, la pelota controlada por Dible, viene para Oliveira ahí se viene Diogo, mano a mano con Silva, ahí va Diogo lo pasó, lo dejó por el camino, el remate, el arco, golazo gol de plaza Diogo de Oliveira un contraataque letal, quedó mal parado el equipo de Villa Española y lo aprovechó, apura zamba, festeja Diogo de Oliveira ahora, ahora gana plaza 2 a 0 Golazo de autojuntas, sabemos de juntas y en el querer ir a buscar de plaza Colonia tras recibir el primer gol, mejor dicho de Villa Española que era el que estaba obligado a ir a buscar lo agarró mal parado al equipo hispano el equipo del oeste del país, plaza Colonia que como una tromba tuvo a Diogo de Oliveira pero además en el sector izquierdo que podía generar la posibilidad de seguir haciéndola individual por ahí la pelota que venía peleándola abrieron al sector derecho Diego de Oliveira con una potencia envidiable con una corrida memorable plaza madrugó tempranito Villa Española porque ya en 12 le gana 2 a 0 seguinos en las redes arroba futbol club UI hashtag futbol club por 1330 AM se mete en el área Nicolás tremendo, formidable, fantástico, brillante atajada de Facundo Silva era el tercero de plaza Colonia había quedado mano a mano Facundo con dos jugadores de plaza salió, ahogó muy bien el arquero del Villa disparó a quemarropa allí el delantero precisamente del conjunto ahí viene la respuesta del Villa viene el centro lo libera gol 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 de Villa Española Denis Oliveira después comentábamos de una gran atajada de Facundo Silva ahogando el tercero de plaza Colonia un contraataque letal nuevamente Cristian Tizón puso la pelota en el área un frontazo bárbaro de Denis Oliveira para poner el tanteador ahora 2 a 1 ahora gana plaza pero 2 a 1 golazo de autojuntas sabemos de juntas Silva lo salvó a Villa Española pero del otro lado la defensa quedó muy abierta la proyección por el sector izquierdo por primera vez quizás con esa profundidad en el partido de Cristian Tizón que tiene mucha velocidad tiró el centro y el más peticito quizás de los de arriba Denis Oliveira cabeció imposible para Mele a cobrar y ahora Villa Española está en partido 2 a 1 gana el Plata Blanca seguinos en las redes arroba fútbol club UI hashtag fútbol club por 1330 AM pelotazo largo de Santiago Mele en busca de Diogo de Oliveira la pelota le va quedando al flaco Fernández viene para Ruiz Díaz que va abriendo rápidamente para Humérez se desmarca de Oliveira se mete en el área el número 18 viene el centro pasado la va sacando Jonathan González ahora el contraataque es de Villa Española se puso lindo el juego pelotazo largo venía para Denis Oliveira buena marca de Mario Rizzo en el fondo este es Ruiz Díaz la presión alta pierna arriba vía del bigote López siga, siga, dice Jimmy la pelota manejada por Diogo de Oliveira la va perdiendo con la buena marca ahora de Martín Amús la buena engancha ahora del bigote para un lado para el otro se caía el bigote que se levante dice Jimmy Álvarez viene la pelota filtrada de Leonay Sousa ahora para el futbolista Nicolás Dible espera en el área Juan Crumacia se manda al ataque Camargo viene Dible enganchose al medio puede estar el remate al arco el rebote goooooool Oliveira goooooool de plaza Diogo de Oliveira el remate al arco de Nicolás Dible el rebote le va quedando a Diogo de Oliveira que de cabeza la manda las piolas ahora ahora gana plaza 3 a 1 Franco Golazo de autojuntas sabemos de juntas con la misma moneda yo te vengo pagando dice el conjunto de plaza Colonia abrió el centro el conjunto de plaza por el sector izquierdo llegó con mucha velocidad en lo que no había tenido la posibilidad de la llegada con Diogo allí dio el despeje y el rebote me parece que es lo que termina facilitando la llegada de Di Oliveira para que cobre el segundo en el partido dicen los cánones que al medio nunca Silva despejó la dejó y no más y lo metieron para adentro dos goles de diferencia a favor del Pata Blanca que ahora gana 3 a 1 cuando el Villa se venía plaza quiere ponerle la tapa otra vez el brasileño de Zamba en el oeste del país plaza 3 Villa Española 1 seguinos en las redes arroba futbol club huy hashtag futbol club por 1330 AM este